La historia de Don Rafa ¿Qué pasó? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios ¿Cómo se la pasó a Navidad, Año Nuevo? Bien, gracias, bendito a este Señor Que Dios nos haga dar la oportunidad de seguir adelante De seguir con vida Y por tener agua en los pulmones Oye, lo que le iba a preguntar Eso hace muchísimo daño, ¿no? ¿Qué es lo que es diésel? ¿Dísel? Sí, es como de aceite ¿Ocho años escuché? Sí, ocho años ¿Cuántos hijos tiene? Pues ninguno, jefe ¿No tiene hijos? Más tengo a mi mamá ¿No está casado ni nada? No, por eso va a pasar a la casa Porque no deja solo de llamar ¿En la mañana qué hace? En la mañana todo lo hay A vender bonais cuando hay clases O canto a los changuis ¿Ah, canto a los changuis? ¿Ahorita también canta? Sí Ah, caray Sí, la gente me ha contratado ¿Y cuál es la buena que se echa a cantar? ¿Qué es la que más le piden? Pues las cumbias ¿Las cumbias? Sí Ah, jales A ver, ¿checes un pedacito de alguna? Sí Vamos a ver si es cierto que canta Sí, mire Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosa ¿Qué pasa? Es que tengo buena voz Es que soy imitador Ah, ¿también? Yo cantaba en los bares Que cuando yo trabajaba en desaseamiento Ahí en la plataforma Y ya van a regresar a la escuela ¿Eh? Ya van a regresar los niños a la escuela Ah, claro, yo se ve Hay que echarle ganas ahí este Y ya les digo Si no hacen aquí Pues mejor me voy a la escuela Allá no me hace daño Y no Vende los bonais Es buena mi vida ¿Eh? En la mañana, en las tardes Más bien a lo largo de la salida a la escuela, ¿no? Sí Bueno, ahorita no han vendido por los países Y los waffles que han puesto No, estos no se venden ¿Y la gente se apoya o no? En las noches Sí, gracias a Dios Yo hago despensas También hay mucha gente que me da ropa Capacos Y despensitas Vistas Comida Me han dado la gente Qué bueno Y eso es lo bueno De agradecer a nuestro señor Por las personas que me mandan Yo lo quiero apoyar No es mucho Pero yo sé que con eso No se solventan muchas cosas Pero algo es algo, ¿no? Y creo que con esto que le voy a apoyar Dice que vive con su mamá Sí Es que mi papá falleció el año pasado Que fue el 31 de dinero De Kobe Y también de Gran Grena ¿Cuál es su nombre? Rafael Don Rafa Don Rafa Don Rafa, mire Sí, Nico, pero Pero aquí estamos Esto no se lo mando yo Se lo mando a Dios Agradezco mucho Ya paso por aquí seguido Entonces Voy a conseguirle Y me comprometo A traerle una despensa ¿Cómo ve, Don Rafa? Ah, pues de como yo estoy aquí Todos los días Sí Desde las 6 Muy bien Desde las 7 en adelante Hasta las 10 o 10 y media Y la gente que lo vea Pues que también se sumen a apoyarlo Ah, ojalá que sí ¿Sabes? Yo, por todo lo que nos dé la gente Es lo que Dios nos manda Exactamente Son como ángeles Exactamente Son ángeles que hay del cielo Que Dios nos manda Que nos suman los buenos propósitos de este año Exactamente Los buenos deseos Que es la salud y la vida Y la paz que nos da Nuestro Señor En estos tiempos Bendiciones Y siempre recuerde eso Dios lo ama Y Dios nos ama a todos ¿Vale? Dale, llame Dios nos quiere Nos ama Y puede ser nos da la oportunidad De reflexionar De hacer bien las cosas Así debe de ser ¿Verdad? Hasta luego Buenas noches Igual a ti Buenas noches Gracias Gracias